Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En este video voy a compartir los tics que yo recuerdo que tuve cuando estaba niña o muy muy pequeña. Para los que no saben, yo fui diagnosticada con síndrome de Tourette a la edad de 20 años. Entonces ni mis padres ni yo sabíamos que esto eran tics, ni conocíamos acerca de los síntomas asociados y de los trastornos asociados de Tourette. Primero, enroscar mis piernas. Básicamente yo hacía esto. Y se me quedaban las piernas así por bastante tiempo. Lo bueno era que estaba en clases, podían durar una hora o dos horas, entraba el siguiente profesor y otra clase que duraba una hora completa otra vez. Entonces se me desenroscaban las piernas cuando yo daba el momento de salir al descanso o al recreo, tocar mi pupitre escolar con mi lapicero. Esto es un color. Yo hacía de esta forma. Y era constante y podía seguir haciendo este movimiento que parecía como un temblor de manos. Así, encima de mi escritorio. Fue mucho tiempo prolongado. Eso estresaba a mis maestros, a mis compañeros. Pero a mí, curiosamente, mientras que yo estuviera teniendo ese movimiento, ese tic, me ayudaba a estar más concentrada en la clase. Alzar mis hombros. Fue algo que me metió en bastantes problemas de niña porque lo catalogaban como grosería. Cuando uno le alza los hombros a una persona que le está hablando. Y más si es una persona de edad. Recibí castigos y también castigo físico por estar alzando mis hombros. Recuerdo una vez fui castigada, me di porque alcé los hombros. Y me decían, alce los hombros, alce los hombros. Y cada vez que yo alzaba los hombros, me golpearon en los dos hombros. De una forma bastante fuerte, me dolía. Pero igual me decían, siga alzando los hombros para que no los vuelvas a alzar. Y pues les repito, no recibí un diagnóstico hasta la edad de 20 años. Pero sí, es un recuerdo bastante desagradable que te hiciste. Siguiente. Morder mis cachetes y mis labios. Mordía la parte de adentro de mis cachetes bastante. Toda esta parte de adentro de mi boca yo la tenía más cara. Y a veces mis mismos labios los mordía y se me hacían como unas bolitas encima de los labios. De yo tanto morderlos. Estas cosas las estoy diciendo en ningún orden en particular. Son simplemente los tics que yo recuerdo que tenía cuando era muy pequeña, cuando era niña. Rascarme el mismo lugar por tiempo prolongado. Y de forma intermitente, pero el mismo lugar. Casi siempre eran mis piernas, a veces mis brazos y hasta a veces lo hacía en la cara. Entonces cogía mi dedo, que tenía uñas pequeñas, no estas uñas que tengo ahora. Y me rascaba y me rascaba en el mismo lugar. Entonces supongamos que era aquí donde yo me rascaba. Entonces me rascaba, me rascaba, me rascaba, me rascaba. Y no paraba de rascarme hasta que el Tourette se sentía que ya estaba correcto de parar de rascarme. Y volvía y hacía lo mismo. Entonces en el mismo lugar. Y sí, me arrancaba capas de la piel rascándome. Se ponía robo y hasta me salía sangre. Igual yo seguía rascándome, rascándome. Llegué a tener mis piernas bastante con cicatrices. Llegué a tener varias cicatrices en mi cara porque yo me rascaba en el mismo lugar. Entonces cuando ya me salía sangre aquí, igual me seguía rascando aquí. Y también podía empezar a rascarme en otro lugar de mi cara o en otro lugar de mi cuerpo. Doblar mi pulgar hacia atrás. Esto. Con ambas manos. Y estábamos en clase. Y de un momento a otro me daba por hacer esto. Y esto llamaba la atención de mis compañeros porque sí soy bastante flexible. Cambiaban la importancia del tema que se estaba hablando en la clase hacia mí y hacia la flexibilidad de mis pulgares. Entonces eso no le gustaba al profesor. Repetir en mi cerebro la letra de una canción por largo tiempo. Por ejemplo, la canción Feliz Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Quien sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Haga de cuenta que ese pedazo está en tu cerebro y sigue. Y se repite y repite y repite y repite. Y tú estás en un dictado tratando de escribir y repite y repite y repite. Y estás en un examen de matemáticas y la canción y repite y repite y repite. O sea, todavía me pasa esto. Es súper estresante. Es difícil concentrarse. Y no sé, termino con mi cerebro súper agotado de tratar de concentrarnos mientras que la letra de la canción se repite y se repite y se repite. Suspiro porque todavía me pasa. Es muy estresante. Y no sé qué hacer con eso. Siguiente. No poder parar de escribir cuando ya terminaba una tarea. En el colegio nos ponen tareas de investiga quién es o investiga qué pasó en el año. Entonces uno lee acerca de qué pasó ese año y lo escribe en su cuaderno. Es sencillo. Yo empezaba a escribir y ya había terminado de escribir quién era Gabriel García Márquez. Y yo tenía que seguir escribiendo información. No porque yo quisiera, sino que yo tenía que seguir escribiendo. Y era información relacionada con la tarea. Pero terminaba escribiendo hojas. Se me resbalaba el lapicero del sudor. Ya estaba cansada. Ya no quería seguir escribiendo. Por eso quería escribir. Por escribir de más y tener demasiada información en mi cuaderno acerca de la tarea que me pidieron. También por eso me bajaba en calificación. Y de último y no menos importante, mover mis cejas en forma de onda o de olas. Entonces yo hacía esto, este movimiento, mientras que estaba en clase, mientras que me hablaban. Y pensaban que era como algo de querer llamar la atención. Pues distraía a mis compañeros. Mis profesores pensaban que yo me estaba burlando de ellos. Que no me estaba tomando la clase en serio. Si me pusiera a pensar más a fondo y me concentrara, creo que podría recordar muchos más tics que he tenido desde niña. Los quiero mucho. Recuerden todos los días tratando de ser la mejor persona que podamos ser. No se les olvide compartir mis videos. Suscribirse a mi canal de YouTube. Y regalarme un me gusta. Porque esto ayuda muchísimo a crecer mi canal de YouTube. Chao. Chao.